Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, pues hoy celebra un año bodegahorrera.com.mx y lo están celebrando con unas excelentes promociones y descuentos y también hay cupones te dejo el enlace en la descripción de este video para que vayas directamente a la página y lo único que tienes que hacer es registrarte, crear tu cuenta con tus datos, tu dirección de envío porque te envían a domicilio también, es muy práctico comprar en bodegahorrera.com.mx y además puedes aprovechar las ofertas, descuentos y cupones que hay checa por favor este video, compártelo porque está muy interesante y puedes ahorrarte una muy buena lana también hay promociones y pagas con tarjetas de crédito hasta 18 meses sin intereses y además te hacen una bonificación inmediata de 500 pesos por el aniversario de bodegahorrera.com.mx aquí puedes ver todas las instrucciones y todas las características de estas promociones y descuentos también hay bonificación del 10% con la tarjeta de Azteca y con la tarjeta City Bonamex 18 meses sin intereses y hasta 2 meses de bonificación en tu estado de cuenta lo que tienes que hacer es registrarte a la página de bodegahorrera después irte a la pestaña aquí abajito que dice legales o bien dale click al enlace que te dejo en la descripción de este video para que vayas directamente aquí pero si es bien importante que hagas una cuenta en bodegahorrera.com.mx y estos son los cupones que están vigentes solo duran 2 días y mira en la compra de 2500 pesos recibe una bonificación de 300 pesos por el aniversario de bodegahorrera solo es 24, 25 y 26 de septiembre también aquí están las instrucciones de cómo puedes hacer válido estos cupones recuerda que esto solo es para la página web no te lo van a hacer válido en la tienda yo ya compré, si te lo hacen válido lo único que tienes que hacer es agregar el producto al carrito de compra y antes de pagar le pones aplicar código y por ejemplo este de ferretería el código es repara bodega y acá arriba está todo está especificado aquí por eso es importante que te metas a la página el cupón de los colchones es colchones600BA y acá está mira si vas a comprar cosas de patio y jardín dice patio 200BA pero el que a mí más me conviene y más me gustó fue el de 300 pesos en la compra de 2500 el código es aniversarioBA porque así yo puedo comprar lo que yo quiera en la página de bodegahorrera.com.mx gracias por ver el video compartan por favor para aprovechar estas ofertas descuentos y cupones en bodegahorrera.com.mx yo soy Víctor Plata esto es muy recomendable y nos vemos en el siguiente video gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!